Muy buenas a todos, bienvenidos al vídeo sobre Brasil en el top 9 del tercer world tour, 12 meses, 12 países y en este vídeo vais a ver lo impresionante que ha sido esta aventura Ya hemos recorrido 6 países, el fitness boy world tour, 12 meses, 12 países para demostrar que el mundo no engorda y descubrir el estilo de vida fitness por todo el mundo Lo dije, no he cambiado, he crecido y con ello mis sueños cada vez son más grandes O te comes el mundo, o el mundo te comerá a ti Muy buenas a todos, bienvenidos al vídeo sobre Brasil en el top 9 del tercer world tour, 12 meses, 12 países y en este vídeo vais a ver lo impresionante que ha sido esta aventura La cultura fitness, vais a alucinar, creo que es el país que más me he encontrado lugares para practicar calistenia parques con barras y al final era el mismo método, una barra, una para hacer tríceps, otra para hacer abdominales otra para hacer estiramientos, pero así por toda la ciudad de Río de Janeiro Hay un montón de lugares de crossfit, hay un montón de gimnasios, smart fitness por cierto, gimnasios se dice academia, body tech la verdad es que ha sido una cultura, es una cultura muy fitness la gente se suele cuidar mucho, aunque suelen comer muchas cantidades la comida ya lo visteis en el restaurante y lo vais a ver también en este vídeo pero simplemente quiero veros un poquito sobre Brasil es una república federal, república que quiere decir, pues lo opuesto de monarquía que no tienen rey, es una república, es una forma de gobierno sin rey federal que quiere decir, que en lugar de tener comunidades como en España por ejemplo, tienen estados, cada uno es ciertamente autónomo y tiene sus propias leyes que la diferencian de los diferentes estados la capital es Brasilia, Río es la ciudad... no, creo que Sao Paulo es la ciudad más grande aunque Río también es una de las ciudades principales, sobre todo a nivel turístico ya que ahí se hizo el mundial, se han hecho las olimpiadas y la verdad es que es una esencia pública actualmente tiene un nuevo gobernador, el cual es... ¿cómo se llama este? el... ¿cómo se llama el...? ¿cómo se llama...? Voltumor eso, Bolsonaro, coño ahora sí, Bolsonaro, que no me salía el nombre del cual fue elegido principalmente por redes sociales ya que tenía bastante boicot pues por los demás representantes como en todos los países Brasil es un país que está en constante crecimiento están cambiando mucho culturalmente, sobre todo de aquí la población, yo que he estado desde dentro os puedo decir que ya no es tan peligroso como todo el mundo dice que es simplemente pues hay que saber escuchar un poco el cuerpo hay que ir con actitud al final si tú vas a una persona con una mentalidad curiosa inclusiva y alegre esa persona pues siempre te va a recibir bien a menos pues que te muevas por dependiendo qué áreas que pues no deberías estar porque hay narcotraficantes o porque hay personas con necesidades vitales que la pueden cubrir gracias a que tú estés ahí pues andando por su casa entonces hay que saber simplemente por dónde andas escuchar al cuerpo y es un país que está en constante crecimiento que están haciendo muchos cambios políticos con una mentalidad cada vez pues más evolucionada cada uno en su proceso ¿no? dentro de la etapa evolutiva de cada país por ejemplo España pues en sus tiempos o cualquier tipo de país como México ahora que estoy pues también estará en ese proceso así que yo creo que es un país que está en un momento muy óptimo para ser descubierto lo hemos hecho y creo que la cultura fitness ya os he dicho que está aquí arriba me ha gustado mucho me ha gustado mucho el portugués me dan ganas de volver me dan ganas de seguir aprendiendo portugués carallo que belleza de país nada no me enrollo más así que disfrutad mucho de este vlog de este vídeo de esta aventura de 20 días por Brasil espero que veáis vosotros algún día espero que os inspire a viajar y ahora sí no me enrollo más y vámonos al primer día bueno, ya hemos llegado a Bras ahora se voy a dormir pero es mal que me he puesto la salida de emergencia nada más llegar ya que si estaba sentado me tocaba estarme sentado en medio de los cuatro asientos así que está muy incómodo bueno, voy aquí a comer ahora acabo de llegar a todo el janeiro y haremos esta la paredita a San Pablo luego a Florianapolis y ya me he refrescado, estirado pido dos litros de agua estoy aquí desayunando estoy desayunando y estoy desayunando en el en el comienzo de Priority Lounge que es un servicio que ofrece American Express y en el cual puedes ir a los Lounge que son zonas más apartadas donde tenéis comida, bebida para estar relajado para ducharte para dormir dejados ahí los mini sets de relax y aparte pues toda la comida que vais acá está guay porque puedes comer aquí gratis entre comillas porque es un servicio anual si vais a comer algo que os lo estáis dudando por la mala calidad de la comida como podría ser esto y lo probáis y no os gusta dejadlo no os lo comáis ¿vale? porque es comida industrial dejad esa comida si no os gusta y habéis dicho wow, que primero masticada más buena incluso para intentar incluir este hábito a veces lo que yo hago es aunque lo estoy masticando y digo no me gusta cojo una servilleta lo escupo y luego lo tiro para no darle al cuerpo cosas que realmente no estoy disfrutando y además si no son buenas o menos ¿vale? así que nada vamos aquí a por un poquito de proteína y a ver que nos depara esta super aventura por Brasil y bueno aunque parezca mentira ya hemos llegado a Florianópolis después de cuatro aviones la verdad que estoy bastante fresco como he logrado dormir en el primero un poquito y con ganas de ver el Airbnb que he cogido en el segundo vuelo en la escala y la verdad es que desde el avión me ha fascinado el estado Pablo se había super poblado la verdad es que no me ha llamado mucho la atención y vamos a ver que se para esta aventura ya está coño ya tengo ganas de descubrir Florianópolis ahí tengo mi maleta guau que calor que hace es que aquí es un verano estamos en el coche para intentar alquilar el coche en los furgonetes que te llevan al punto donde está el triantil guau que calor que hace no me gusta sentir esta desconfianza ya estoy comentando experiencias con personas pero un gusto sentir ese miedo que me han puesto y yo he aceptado así que vamos a cambiarlo guau guau esto es muy lindo 35 grados todo pues bueno ya hemos llegado preséntate soy Pablo bienvenido Ernest espero que la pases bien acá en Brasil espero que no te mueras antes de me he hecho primera comida aquí estrenamos la cámara en Brasil no la puedes sacar mucho no me ha acabado para esta mejor y mejor no ha mostrado sobre todo en Río pero bueno estamos aquí comiendo un poquito el arrozcito uy que se pasa bien el arroz que se me ha ido por el otro lado y no puedo hablar así que luego hablamos impresionante muy rollo increíble muy rollo increíble lo estamos logrando lo estamos logrando gracias uuuh suena y logra bueno bueno os voy a mostrar rápidamente la casa esta comunicación ya hemos hecho mis hábitos matutinos las 12 y media desde las 8 que me he levantado hemos estado trabajando con el ordenador con mails y un montón de cosas pues que tengo que gestionar y que trabajar en proyectos y este es el pedazo de comedor con el shaker aquí que no falle con la proteína de Procis esto va a estar en el coche la verdad es que el comedor tiene una esencia así un poco antigua es que realmente es muy brasileiro aquí podéis ver las vistas que la verdad es que no tiene ningún desperdicio por el patio aquí abajo y la casa muy segura me ha dicho que es una zona que es muy tranquila que de hecho está muy céntrica donde hay un poco de barullo ¿no? donde hay mucha gente porque tiendas y es una zona muy agradable de ver como habéis visto en los otros vídeos y nada, eso es un comedor hace mucho calor así que nada me toca ir a entrenar me toca ir a la playa me toca dedicarme un poquito más a mí esta mañana ya hemos escuchado los audios los podcasts y me gustaría poder llevar la cámara a la calle lo que pasa que por temas de seguridad lo haré con el móvil así que la calidad de la siguiente toma pasará al iPhone Max que tampoco estará nada mal no es mala idea venir aquí a pasar los inviernos ¿eh? porque... es que me encantaría ese es tu vida los inviernos de España pasarlos aquí y los veranos allí trabajar a distancia como al final cuando trabajas a distancia y emprendes puedes permitirte trabajar desde donde quedas y tampoco es una serie física que te obligue yo voy a una horita y me he metido aquí en... el Amazonas brasileño uuuh este entrenamiento activar la patata el corazón el músculo es lo mejor uuuh uuuh hostia vaya luz ¿eh? es como que parece que estoy más fuerte hola no no funcionan mirad es que es una locura mira esta rampa es que... no se aprecia la pendiente que hay aquí pero... no se aprecia la pendiente uuuh 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 y después hablan personas que se fijan de la vida cuando la vida no se crece cuesta así de preciosas tú decides donde pones el foco o donde creas el nuevo foco imagínate una vida en la que te unes tanto a lo que sucede donde cualquier persona cualquier gato cualquier animal cualquier pequeña interacción cualquier circunstancia externa termina creando instante a tres instante una nueva realidad y una vida donde tú vas decidiendo como vivirlo y te vas sumiendo todo eso pasan tres chicos con los churros hablo con ellos nos hacemos una foto te cambiamos obrigado hoy unas risas paso un pelo le saludo el chico le pon chocolate me dice si quiero acabo aquí arriba dejándome llevar por el camino en lugar de dejarme llevar tanto por el pensamiento y la mente pasado futuro brutal la vida es brutal se entera brutal bares caseros hay que ver hay que ver cómo se pone esto hemos salido a quedar una voltejita ahora y está súper ambientado y eso sí siempre malo malo alta temporada mucha gente mucha gente pero es que es un ambiente es muy... muy marley mirad que buena publicidad para que la gente no tire nada al mar y se vea la imagen de cómo se ven las tortugas que mueren no porque intentan pensándose que es comida a esto que parece normal el restaurante pero... vamos a la tarja me hay que hacer esa balung vamos a la tarja vamos a dejar regí en ahí Yo tengo una pregunta y es saber que Trans invita el mate a los argentinos. Ahora nos va a improvisar una canción sobre el mate. ¿Se debe a ver? ¿Todo trago yo? El mate no mata. El mate no mata. Esto es bueno. Esas cualidades de improvisar. Volvemos a los estantes. Bueno, toda genera autostop ahora. Milanesa. Compromete sano. Saladita. Fritas, ¿no? Sí, sí. Es un frío. Es un frío. A comer. Acabamos de encontrar los auriculares. Yes, man. Hemos tenido que volver aquí a la playa. Al sitio que hemos usado antes, todo oscuro. Y han salido los dos airpods. Locura. Imaginaros con todo lo que hay. Uno ha salido ahí abajo, en la madera. En la madera y el otro ha salido aquí en medio de la playa. Siempre lo digo, es que todo lo acabo encontrando. Mira, en Tailandia perdí una maleta. Me dejé en un taxi. Me conseguí el teléfono de la conductora y me la vino a devolver porque era muy simpática. Perdí el móvil en Rusia, en la calle se me cayó. Me acabaron contactando para devolvérmelo. Ah, muy bien. Perdí el portátil en un taxi en Barcelona también. El chico me contacté y me lo devolvió. No, re loco. Y algo más me estoy dejando, sí, sí. Y ahora los ponis. Ahora los airpods. Bueno, y hoy nos vamos a un sitio que es el cual la fio responsable que hoy esté en Florianópolis. Y aquí va en Primero Argue de Janeiro. Y es que un chico llamado Rian, que conocí por Dominguero, me invitó a un evento de emprendedores, no sé qué, millonarios. Y bueno, me dijo tú, pásate, que estés invitado. Así que hice el cambio de planes y me vine aquí directamente. Ya hemos dejado la habitación lista. Ya hemos apuntado las prioridades. Ya estamos aquí cargando las pilas para después volver y seguir trabajando un poco, ya que ahorita también tengo que hacer cositas. Y os enseño brevemente, ¿vale? Mi suplementación indispensable la tenéis en YouTube ya, con Procis. Aquí tengo cuatro suplementos y aquí uno. Así que los que lo queráis ver, irá el vídeo de YouTube. Ya os lo he dicho muchas veces, así que no os lo voy a redirigir hoy. Ayer salimos un ratito de noche y la verdad es que lo pasamos muy bien, ya que la intención era simplemente ir a correr y finalmente acabamos en un bar de copas barra musical. Y estuvo muy bien. Estuvo un ratito con la ropa de entrenar. Pero la verdad es que mereció mucho la pena y la alegría, como no me gusta ni decir. Y estos planes emprendedores improvisados son los que terminan siendo mejores. Vamos a parar el coche y a ver que se cuece en este sitio de emprendedores, ya que no tengo ni idea de lo que es, ni dónde es. Simplemente tengo una dirección y vamos a ver, a la sorpresa y a la aventura. Que ya sabéis que es lo que más me gusta hacer a mí. De hecho, lo comparto brevemente. Ayer estamos hablando, porque cuando estuvimos con la guitarra hablando, la verdad es que las dos amigas de Pablo eran muy reflexivas. Y ya sabéis que, como a mí, como reflexivo, poder sentirme ganar. Y la cuestión, les pregunté, ¿no? ¿Qué es el propósito para vosotras de la vida? Y un poco, yo lo que terminé diciendo, en este sin propósito de vida, que siempre digo que tú lo decides, es que unirte a la experiencia presente. ¿Qué significa? Pues desatarte un poco de la mente, silenciarla, y bajar un poco esa frecuencia impulsiva de pensamiento, 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 esto, el otro, pasado, futuro, anticipar, prevenir, recordar, culparse, victimizarse. Pues parar esto, estopear iba a decir, parar esto y unirte a la experiencia presente. ¿Y qué pasó? Que luego dijimos, lo entendieron, lo entendieron, y esto hay que vivirlo, porque es una experiencia, por eso que no se puede entender con la mente o con algún significado. Y luego se dio el caso ideal, de que justo hablando dijimos, o sea, las milanesas argentinas, ya sabéis que los que me seguís por ahí están en un sitio que me encantan las milanesas que hacen. Y dijimos, bueno, iremos a cenar, cenaremos una pizza. Y íbamos súper dirigidos al sitio de pizzas, y yo me paré en un sitio, le dije, ¿tenéis milanesas? Y me dijo, tenemos milanesas. Sorpresa. Y al final cambiamos de planes, en lugar de ir a la pizzería, fuimos a la... a los sitios que tenían milanesas, y la verdad es que estuvo muy, muy bien, ¿vale? Os pongo por aquí una foto para que lo veáis. Y... y eso para mí es una experiencia presente. Es decir, si vas con una idea, pero te unes a lo que sucede o a lo que te vas encontrando, es un caso ejemplar muy absurdo, pero eso te lleva a otro sitio, allí nos invitaron a dos caipiriñas, quizás por eso luego no se han ido a tomar otras copas, quién sabe, pero eso es unirse a la experiencia. Zona en que estamos, porque vaya casoplones que hay por aquí de lujo. ¿Dónde debería de haber un dominguero por aquí? Grabando. Dale, ¿eh? Vamos a ver si llegamos al punto de encuentro, no sé con qué me voy a encontrar, desayunamente, pero vamos a unirnos a la experiencia. De hecho, mira cómo os he contado antes. Nos va a ensayar un poco lo que se ve por aquí de esta casa. Porque la verdad es que no tiene desperdicio. Vamos a estar tomando aquí comida. Y creo que cuando te den unirnos, al baño primero, lo que esté haciendo aquí, porque la idea es muy buena y muy inspiradora. Me salió alucinante. Green is for the working here. Orange is for guests that have made more than 1 million. And pink is for the guests that haven't made 1 million yet, but they're guests anyway. Oh, I love it. Yeah, yeah. ¡Todo bueno! Bueno, ahora aprovechan aquí y han dejado un rato para hacer networking y nos viene a un partido de la CrossFit Games. Haremos un vídeo de 8 cuando vaya el río. Ya hemos terminado ahora y yo no estoy hablando. Total, ¿eh? Como es un de ellos. Esto es para distinguir gente ya millonaria que ha hecho un más de un millón de facturación y gente en el proceso. Y... Vale, joder. Un día realizaré yo un evento. Sí, sí. Gente abonado. Desde diferentes partes del mundo. Solamente para estar ahí. No sé cómo empezar este vídeo. Sé qué mensaje quiero compartir. Y es que... Imaginaros que estar rodeados de 30 personas, las más top de Brasil. Muchas de ellas con empresas billonarias. ¿Cómo viven? ¿Cómo piensan? ¿Cómo interactúan entre ellos? Lo primero que se te pasa por la cabeza es sentirte pequeño. Lo segundo es entender su propósito, entender qué han hecho, qué tú más has hecho. Y que cada uno tiene su propósito, pero sobre todo las preguntas que se hacen, sobre todo lo alfa que son de dar el paso y de sea como sea avanzar siempre. Brutal. Brutal. Esto es un ecosistema que... Buah. Blow my... Te peta la cabeza. Estoy que... Me tengo que ir a el mito como que estoy borracho ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!